A 66 años de su fallecimiento, el legado de Gabriela Mistral sigue resonando con fuerza en el mundo literario y cultural. Mistral, cuyo nombre real era Lucila Godoy Alcayaga, fue destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena, reconocida hasta la fecha como la única mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. La vanguardista visión educativa de la poeta chilena Gabriela Mistral está más vigente que nunca en plena ola progresista en Latinoamérica. Mistral, que murió hace 66 años, defendió la escolarización de todos los niños, independientemente del género o la comunidad a la que pertenecieran, un principio que acogen hoy en día gobiernos de izquierda de países como Chile o Colombia. Isabel Orellana, directora del Museo de Educación, Gabriela Mistral en la capital chilena. Entonces, ella, ¿por qué es vanguardista? Porque ella lo que hace precisamente es colocar en el centro de la discusión a todos esos seres marginales a los que la oligarquía chilena ignoraba absolutamente. Hace exactamente un siglo, Mistral participó en el diseño de la Reforma Educativa de México, desarrollando el modelo de escuelas al aire libre y dejando el legado de una educación centrada en el niño y ligada a la naturaleza. Por lo tanto, la vigencia de su pensamiento está ahí, está en romper con esas estructuras precisamente de clase, de género y de territorio que finalmente llevan a que, dependiendo de dónde nazcan las niñas y los niños, incluso geográficamente, digamos, el lugar donde nazcan, esté prácticamente determinado lo que va a ser su futuro. Pese a que Mistral añoró su país, vivió en el extranjero durante la mayoría de su vida en un exilio voluntario, huyendo de una sociedad de profundas raíces conservadoras que chocaban con su visión liberal de la vida. Nunca quiso volver, así lo aseguran expertos en la poesía de Mistral.